¿Qué tal, queridos? ¿Cómo están? Muy buenos días, tardes, noches. Ya saben que este horario en el que ustedes nos ven, pues, es en el que vamos a tratar de llevarlos siempre a un morboso tema. Bueno, no morboso, no le llaman morboso, a un tema fuera de lo común, con gente fuera de lo común. Mi nombre es Jonathan Vela, bienvenidos a Entrevistas. El día de hoy tengo a una invitada, nuestra querida Lessi. Lessi, ok, Lessi. Ella, pues, la conocimos por un familiar que resulta que tenía ahí algunas ondillas de protección porque sentía que le hacían algún tipo de cosas, etc. Entonces, pues, Lessi, nada más un pequeño preámbulo, di, dinos tú, ¿quién eres y a qué te dedicas? Claro que sí, pues, en realidad el término correcto es maestra Lessi. Yo me dedico a hacer un poco de lo que comúnmente se llama brujería, generalmente brujería blanca, que es la de protección, pero pues también tengo algunos conocimientos y he puesto algunas prácticas, pues, de brujería negra. Ok, muy bien. Entonces, ella es maestra Lessi. Maestra Lessi, sí, exactamente. Entonces, vulgarmente se le diría que haces brujería. Sí, así es. Ok, muy bien. Nos comentabas que haces magia blanca. Bueno, tu mayor actividad es magia blanca. Sí, eso un poco más. Ok, ¿en qué consiste la magia blanca, Lessi? ¿Nos puedes comentar un poquito? Pues sí, a grandes rasgos, pues, es esta brujería, llamémosla, de protección. Generalmente no se trabaja con lo que comúnmente, y todos se asustan, con trabajar con animales, sangre, rituales, ese tipo de cosas. Es un poco más dedicado a, pues, hacer protecciones, trabajar con plantas, con hierbas, con incluso cosas que tenemos en la cocina, a trabajar incluso con la comida. Sobre todo, se trata de brindar, pues, no sé, este tipo de acción que ya está en el universo y simplemente traerla a nuestras vidas, ¿no? Y a diferencia, justamente, de la magia negra, pues, es tratar de no provocar un karma, un constante karma, sino que más bien dedicarnos, pues, a hacer nuestro trabajo, o sea, simplemente buscar el lado bueno de las cosas de la naturaleza y utilizarlas a nuestro favor. Ok, muy bien, Lessi. Sí, hablas y mencionas respecto a protección. O sea, protección, ¿en qué aspecto? Bueno, no sé, o sea, para que no te vayan a hacer mal de ojo, no sé, como... Sí, sí, claro. Desde lo más básico puede ser, incluso lo vemos siempre, ¿no? Que las mamás dicen, hay que ponerle un espejo al bebé para que no se lo lleve, este, la bruja, o hay que poner un hilito rojo para las envidias. Pues, ese tipo de magia es blanca. Son prácticas que se van haciendo de acuerdo a la necesidad que tiene la persona. Generalmente es con frascos, que es como que la más común para poder hacer una protección. Ok. Y, pues, a base de, no sé, un frasco pequeñito lo puedes traer en tu bolsa, en un lugar cercano. Y, pues, a través de un hechizo, que se puede llamar también decreto, se consigue tener una protección para la persona deseada. Ok, perfecto. Bueno, le voy a hacer un poquito de preguntas porque se me está ocurriendo alguna. Bueno, lo mencionas respecto a la protección y como a anticiparte a que no te vaya a pasar algo, ¿no? Eso va muy relacionado, por ejemplo, a traer un amuleto, como lo mencionabas. O sea, un objeto está muy ligado a la protección con la magia blanca. O sea, tú me lo puedes dar el objeto o yo lo compro o como, o sea, ¿cómo puedo saber que realmente cierto objeto es para una cosa buena? O sea, ¿hasta dónde está la magia negra? Sí, este, generalmente las gentes cuando vienen a las citas que generalmente me contactan por redes sociales y tratando de ser súper anónimos, pero finalmente nosotros podemos ver y poder utilizar incluso las cartas para ver quién es la persona que nos está contactando. Generalmente cuando se hace esta cita, pues nosotros lo que hacemos es, a veces se les regala una lectura de tarot, a veces, porque también es muy complicado manejar el tarot. Son puertas que no se deberían de abrir, sobre todo porque son cosas futuras. Y entonces nosotros, basados en los hechos que la persona nos está contando, a lo mejor que le va mal en el trabajo, que a lo mejor se está peleando mucho con su esposo, que a lo mejor su hija va mal en la escuela. Nosotros nos basamos en torno a eso, realizamos tal vez un círculo de sal para tener mayor protección y pues nosotros nos dedicamos justamente a conseguir frascos que ya están limpios, frascos que son puramente para este tipo de magia blanca. se carga con algún tipo de, no sé, algún decreto puede ser, y tratamos de poner incluso estas hierbas especiales que son para la protección como tal y hasta ahí se queda. Se sella con una, con cera generalmente, porque, porque hago énfasis en esto de que se tienen que sellar, porque generalmente la gente piensa que lo sellamos con sangre o que ponemos, no sé, una pata de conejo, no sé, cualquier tipo que daña la naturaleza cuando es totalmente falso, ¿no? Realmente se trata de trabajar incluso con la naturaleza y no afectarla. Y esa es como la pequeña línea que divide la magia negra de la magia blanca. Entonces, pues, esa podría ser como la pequeña línea que, en vez de dañar la naturaleza, trabajamos con ella. Ah, perfecto. Ya voy comprendiendo un poquito el tema. Ok. ¿Cómo, cómo aprendiste tú a hacer esto? Este, se estudia, bueno, obvio se estudia, ¿no? Pero me refiero, se estudia bajo la tutela de otra maestra, este, te lo heredaron el conocimiento tus familiares, no sé, ¿cómo lo aprendiste tú? Sí, así es. Viene desde familia. Viene aproximadamente ya de cuatro generaciones. Ok. Hasta ahorita. Ok. Mi abuelo, justamente, fue un brujo muy conocido y a raíz de mi madre aprendió y mi madre, pues, nos enseñó a nosotros. Igual, de cierta forma, al principio no quería aceptar este tipo de don que se da, pero, pues, es generalmente aprender de manera autodidacta. Porque ahorita se está dando mucho el auge en TikTok, en Instagram, en todas las redes que ya la gente te lee las cartas, ¿no? Y que te hacen, que no sé, que la runa para no sé qué cosa. Entonces, pues, es casi siempre la mayoría del tiempo esto es falso. Manejar con este tipo de cosas, este tipo de energías, pues, es súper complicado. No es que lo puedas aprender de un día para otro. Ok. No es que una persona te pueda hacer un trabajo de un día para otro. Pero es un constante trabajo y tienes que seguir aprendiendo a diario. Un maestro como nosotros nunca termina de aprender. Ok. Y generalmente, pues, sí hay libros, claro que los hay, pero siempre nos los ha dicho nuestro superior. Se tiene que aprender en la práctica, sobre todo. Y no dejarse llevar, sobre todo, por estos nuevos brujos que están saliendo en el TikTok y ese tipo de cosas. Ok. Sino que uno tiene que aprender de manera autónoma para poder así practicar la magia, pues, de manera correcta. Ok. Muy bien. Ahora, ahorita que mencionas respecto a las redes sociales y todo el auge que ya todos se autodenominan maestros. Sí. Lo que sea, ¿cómo puede saber una persona normal, común y corriente? ¿O qué tiene que preguntarle a un brujo, a un maestro, a una maestra? ¿Qué filtro le pondrías tú? ¿O qué es lo que tienen que saber las personas? ¿Qué es lo que tenemos que saber las personas para saber que realmente son auténticos? O sea, ¿les dan, tienen algún certificado, algún diploma? O sea, ¿qué tienen que tener cierto símbolo? No sé. Para saber que es auténtica una persona que se dedica a eso, ¿qué es lo que tenemos que preguntarle? Sí, pues, generalmente, llamemos los brujos patito. Son gente que generalmente se dedica a hacer solo daños y engaños. O sea, tú llegas a pagar hasta 5 mil pesos por un famoso hechizo y al final pues ni siquiera te resulta, ¿no? Una de las pruebas que tendríamos que hacer al acudir con un maestro es generalmente el ver la manera en la que te reciben. ¿Por qué? ¿Qué vas a ver en su espacio? Su espacio no tiene que tener santos ni santas muertes ni ninguna de esas cosas, ninguna imagen, porque generalmente las personas que trabajamos en esto procuramos trabajar con nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros nos autodenominamos dioses. Entonces, por eso es que podemos nosotros dar esta protección, dar a lo mejor, no lo sé, esta guía, poder leer bien las cartas, las manos, los ojos. Y entonces, pues, no vas a entrar a un lugar donde te están diciendo que primero te persinas, ¿no? Te arrodillas ante la muerte, ¿no? Entonces, eso es falso, eso ya es completamente... Charlatán. Sí, es un charlatán, sal de ahí, ¿no? O sea, realmente la persona dedicada a esto no te va a pedir siquiera que te persines. O si es tu creencia, lo vamos a respetar siempre. Entonces, tienen que notar también eso, ¿no? Sus individualidades no tienen por qué meterles otro tipo de creencia y decirles, ah, te tienes que arrodillar a la muerte. No, no, realmente no. Nosotros, cuando hacemos la brujería blanca, respetamos cualquier creencia. Y en ningún momento vamos a exigir que te persigues o que, no sé, alaves a Satan, no lo sé, ¿no? Y entonces, pues, eso sería como la mayor evidencia que tendrías que ver, ¿no? Que al entrar al lugar o con la persona que estés hablando, no porte un crucifijo, no traiga cosas de la iglesia, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, esa sería como la mayor prueba. Exactamente, sí, claro. Sí, las túnicas y ese tipo de cosas, ¿no? O sea, puede ser cualquier persona. Digamos que a primera vista podría ser como una persona normal, ¿no? Sí, exacto. La magia está en cualquier lado. Nada ostentoso o con una corona, así. Exactamente. ¿Qué tipo de cosas son charlatanes, entonces? Sí, sí. Ok, muy bien. Oye, mencionaste hace rato lo de el costo. Entrando un poquito a tu caso concreto, ¿tú vives de eso o tienes alguna otra actividad? No, yo me dedico y vivo solamente para eso. Ok. ¿Hay un tabulador en los precios de los trabajos que ustedes realizan o no sé? ¿O depende del trabajo? Sí, claro. Generalmente nos basamos dependiendo del trabajo. Ok. Porque incluso, bueno, yo y mi equipo, puedo llamarle, nos dedicamos justamente siempre, generalmente y cuando empezamos lo tratamos de hacer pues gratis, ¿no? O sea, cuando uno va iniciando y también dependiendo del caso, hay gente que nos ha ido a visitar que, o sea, la ves en la situación en la que están y dicen, no te voy a cobrar. ¿Por qué? Porque pues no, o sea, a veces el corazón te lo pide, ¿no? Pero también hay casos en los que este tipo de gente trata de pasarse de listos, trata de ser abusivos y incluso nosotros hasta elevamos los precios, ¿no? Nada más por el simple hecho de ver que su intención no es la correcta, ¿no? Ok. Y generalmente pues sí nos basamos como, no sé, tanto en la necesidad de la persona como en lo que te están pidiendo del trabajo para poder cobrar. Ok. Eso también pues va un poquito relacionado a lo que mencionabas hace un rato, ¿no? Por ejemplo, me imagino que un charlatán o una charlatana, pues obviamente va a llegar y ¿qué es lo que quieres tan? Ah, te cuesta tanto, sin conocer quizás el trasfondo, ¿no? Ustedes, los auténticos, quizás se indagan un poquito más, ¿no? Quiero pensar que de esa manera también nos podemos dar cuenta que son charlatanes. Sí, generalmente y como te comentaba, tratamos de hacer una lectura rápida, ya sea de tarot, de manos, de ojos, y a través de eso pues nos damos cuenta, ¿no?, del trasfondo que está pasando. Ok. A veces la gente suele ser muy mentirosa y nos ha tocado casos en los que pues era simplemente para hacer daño a este tal hechizo y preferimos desistir de este trabajo y decir, pues no, vayan a buscar otras personas. Entonces, la magia que nosotros practicamos por eso es tan selecta, por eso es que generalmente no aceptamos este tipo de entrevistas, de salir a los medios porque somos personas muy reservadas y sobre todo porque nuestra comunidad es conservadora e incluso al trabajar con la gente, pues la gente generalmente nunca llega a conocer nuestros verdaderos nombres, no llegamos a decirles, no sé, cosas muy íntimas o cosas así. Entonces, como nuestro trabajo nos lo indica, no lo sé, nos guiamos por la naturaleza y generalmente evitamos hacer trabajos malos a gente que está mintiendo, que no quiere hacer el bien. Ok, ok. En promedio, retomando eso que mencionas, ¿cuál es el trabajo más recurrido para la gente? Entonces, ¿cuál es el hechizo más frecuente que te piden? Sí, bueno, realmente y les va a sorprender la respuesta porque creo que todo el mundo está como muy escéptico, sobre todo en estos tiempos, que la gente ya es escéptica, ya no cree en nada ni en nadie, pero generalmente la gente siempre nos pide amarres. O sea, yo no sé cómo, pero siempre nos piden endulzamientos, amarres y muy por debajo está el amor propio, la protección, ese tipo de cosas que tendrían que ser como lo primordial, exacto. Y pues sí, la gente son los trabajos que más nos piden, ¿no? El endulzamiento y el amarre. Oye, creo saber o tener una idea en qué consiste un amarre, ¿no? Realmente una definición corta, ¿qué sería el amarre para ti? Pues sí, para nosotros, nosotros lo manejamos como el amor eterno, así, como tal. Es porque así sea que la persona esté o no enamorada de ti, se va a quedar por siempre a tu lado. Entonces nosotros lo, pues, le llamamos así, amor eterno, porque pues eso es, ¿no? Es como que la persona siempre va a estar, este, a tu disposición cuando tú lo quieras y se va a quedar ahí por siempre. Oye, bueno, yo, no sé, tal vez, yo lo consideraría como un amarre, no sé, como magia negra, ¿no? O sea, ¿sí entra dentro del rubro de la magia blanca? Pues realmente nosotros le llamamos a ese nivel de magia endulzamiento. Nosotros generalmente, bueno, al menos yo, no me gusta hacer amarres. Por supuesto que no te vas a negar cuando una persona te llega a cierta cantidad de dinero, que generalmente no lo hacemos, pero, pues sí, lo he practicado dos o tres veces, pero generalmente practico el endulzamiento, que es como esta etapa más, no lo sé, que, por ejemplo, cuando conoces a la persona y se van conociendo, pero como que ves a la persona desinteresada, bueno, el endulzamiento se basa justamente en que la persona vuelva a interesarse y despierte como que estos sentimientos que tenía miedo de demostrar, ¿no? Entonces, pues es un poco mejor practicar el endulzamiento que tal vez un amarre directamente, ¿no? Ok, ok. Bueno, digo, para una persona común y corriente como nosotros suena casi lo mismo, pero ahorita que ya lo explicas ya capté la diferencia. Oye, y decías, mencionando lo del dinero, como cuánto cuesta un amarre en promedio. Digamos, llega una persona, percibes un estatus medio, promedio general, como cuánto cuesta un amarre. Pues sí, bueno, para empezar, pues tendríamos que englobar todo lo que te incluye el famosísimo amarre. Y es, pues también, empezamos desde lo básico, lo que es la limpieza del aura de la persona para saber si realmente, pues está haciéndolo bien, si lo va a hacer de corazón, si la otra persona puede ser tal vez, no sé, me han tocado casos que hasta quieren amarrarse, personas ya casadas, que se quieren exacto que aninen el contra, vienen que con sus coreanos, que con sus chinos, entonces, pues sí, uno sí les dice, ay, no, eso es imposible, ¿no? O sea, entonces, pero generalmente un amarre va, no sé, el más sencillo desde los 800 hasta los 2,500 pesos. Oye, pues no está tan caro, yo pensé que, como escuché que hace rato te ofrecen hasta 5,000, yo pensé que más o menos, pero justo hasta dónde, ¿cómo le llamaré? Hasta dónde la percepción o la autopercepción te da la certeza de que sea viable. Me refiero, si yo te digo, oye, este, pues quiero hacer un amarre, este, pago lo que sea, quiero amarrar a Megan Fox, o sea, o sea, ¿cuál es el límite ahí de, es de las personas, pero como, ¿cuál es la visión real? O sea, ¿ustedes cómo le hacen ver? O sea, es decir, es, o sea, puede, no, a ver. Sí, a ver, es imposible. O sea, no, manches, usted está en Hollywood, con el baro y todo eso, o sea, ahí ustedes, ¿cómo intervienen? O sea, ¿hasta qué punto puede ser real o hasta qué punto puede ser ya, dices, güey, jamás. Estás pasando los límites. Sí, claro, es complicado. Generalmente nos llegó recién un caso de una chica que quería, este, amarrarse, ligarse, ¿no? Ahorita que estamos con lo del mundial, ¿no? A Piqué y decía, no, es que Piqué, que yo quiero ser su Shakira, ¿no? Y nosotros como, a ver, vamos a... Y está bien, este, bien. Sí, es muy volado, ¿no? Yo les decía así como, no podemos hacer este trabajo porque pues simplemente no se puede, ¿no? O sea, ni siquiera es tan cerca y... Ah, ok, ok, ese es un buen punto. Exacto, es como una condición, ¿no? La persona mínimamente tienes que tener contacto con la persona, este, llevar algún tipo de lazo, este, no lo sé, me refiero a que ya sean amigos, o sea, que se conozcan de verdad físicamente para poder hacer que sus auras puedan estar compatibles, ¿no? Ah, ya entendí. Pues sí, y nosotros les decimos eso, ¿no? Generalmente como de, a ver, relájate, no te podemos conseguir a Piqué, pero, este, ¿qué tal este compañerito tuyo, no? Que ha estado cerca de ti, que, este, tiene cualidades. No, esto no me gusta. Exactamente, entonces, pues sí, tienes que aterrizarlos y decirles, pues no se puede, porque las auras no están en la misma sintonía y no podemos hacer que esto funcione sí o sí. En términos más mundanos, quizás, que se conozcan es el primer... Sí, claro. Eh, requisito y que haya como una conexión, ¿no? Igual ya está, pues, que hayan cruzado palabras, que sean amigos. Incluso, y se sorprende mucho cuando lo digo, que hablen incluso por WhatsApp nada más o por Facebook o por algo así. Ah, ok. Bueno, entonces, si me contesta, me da un foco, alguna historia, pues, quizás sea posible, ¿no? Así será. Me va a costar como 10 mil dólares seguro, pero, pues, habrá que ver la inversión, ¿no? Claro. Oye, ¿cuál es el trabajo más caro que has hecho? ¿Se puede? ¿Puedo preguntar eso? Sí, sí, se puede. Bueno, es muy volado este trabajo. Lo hicimos entre cuatro personas, que, obviamente, mi superior, yo y, pues, demás personas. Eh, estuvo voladísimo porque la persona quería protección y éxito asegurado. Eh, no puedo tampoco como mencionar, este, nombres, pero sí, tal vez, eh, su profesión era un candidato. Eh, nos, nos pidió, se acercó a nosotros. Eh, fue como muy curioso porque no nos lo esperábamos. Habiendo como millones de, de brujos y maestras más, no nos esperábamos que nos contactaran nosotros. Ok. Pero, eh, sí, nos pidió la protección porque nos, nos decía que había gente, pues, que no quería que subiera a ese puesto. Ok. Y, eh, pues, nos pidió el éxito asegurado para ganar la, la campaña en la que estaba concursando, ¿no? Y, eh, pues, ese, ese trabajo, eh, costó casi unos 15 mil pesos. Eh, una sesión nada más. Sí, exacto, él, él nunca escatimó, de hecho, siempre nos, eh, después de sus tres sesiones que se tienen que dar para poder asegurarle el éxito completo. Ok. Él, incluso después iba a agradecernos porque, pues, quedó, quedó electo, entonces, pues, siempre iba muy agradecido con nosotros y, pues, a él no le importó escatimar, ¿no? No, pues, es que 15 mil pesos por, por sesión, fueron tres sesiones, 45 mil pesos, pues, no suena tan descabellado, eh. Bueno, no sé qué tipo de cargo ascendió, pero, pues, está, pues, oye, tus costos son, son accesibles, eh. Sí, sí, sí. Lo malo es que todavía estamos cuidando su integridad, su, su, su nombre real, pero, si no, pondremos ahí su res, porque es muy buen, muy buena, muy buenos precios, oye. Entonces, 45 mil pesos le salió y ha sido el trabajo más caro o ha habido. Pues, tenemos unos que otros, pero, pues, eso sí, no, no están permitidos mencionarlos siquiera. Ok, ok. Eh, pero, eh, blancos, magia blanca. Sí, blanco, ¿no? Realmente blanco. Ok, ok. En oscuro casi no, no nos metemos. Ok. Mi superior es, eh, es un ser muy elevado que no, pues, no le gusta ese tipo de magia. Si es muy necesaria, la hace, pero, de verdad, solo en protección para nosotros, para el equipo, para la familia. Entonces, de allá en fuera, no, solo, solo magia blanca. Mencionas, bueno, ya escuché tres o cuatro veces que mencionas, eh, superior, tu superior, ¿es tu papá? No. ¿O tu maestro? Sí, es un guía. Ah, un guía. Ok, 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 ya, 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 comprendo. Muy bien. Oye, otra preguntita. Eh, esa magia blanca tiene, eh, alguna, ¿cómo le dicen? Como cuando se le regresa. Sí, tiene un karma. Ah, ¿tiene un karma? Pues, hace un momento te comentaba, ¿no? Que generalmente tratamos de, eh, trabajar sin este, se le llama también mucho rebote. Ok. Porque la magia blanca generalmente se utiliza con y para mí. O sea, es una magia que no puede afectar a los demás, que tiene que tener sus límites y sus realidades. Entonces, nosotros no trabajamos para dañar a nadie más, simplemente estamos, eh, atrayendo las cosas que ya están predestinadas. Entonces, al estar ya predestinado, pues no te puede regresar nada, ¿no? Porque ya iba a suceder. Ok. Entonces, eh, no existe el famosísimo rebote ni el karma en nuestros trabajos justamente por eso, porque trabajamos con y para la naturaleza. Ok. Muy bien. Bueno, utilizando magia blanca, entonces no habrá de qué preocuparnos, pero digamos que es la, pues la magia que, ¿cómo dices? Como protección nada más, ¿no? Ya los trabajos que te solicitan es que, bueno, no sé qué tipo, hasta qué tipo de conciencia llegue en la magia negra, pero me imagino que ya meterse en eso ya de que quiero que desaparezca tal persona o algo, ya ser de cuidado. Eso me imagino que es, por supuesto, que tiene un karma, ¿no? Sí, claro. Es un karma muy fuerte y recién perdimos a una de nuestras compañeras porque se metió mucho en ese mundo, ¿no? En ese mundo, llamémosle oscuro y por más que mi superior trató de convencerla de, pues sí, hacer que no cayera en esas ondas tan, pues sí, quisiera yo llamar perturbadoras tan fuertes, pues aún así sucumbió ante los poderes. Y, pues ya no supimos de ella y, pues sí, es triste el perder a un miembro de nuestra familia, siempre lo va a hacer. Ok. Pero, pues otra vez. ¿Era un familiar? Eh, pues es que no se llamaban familia. O le llaman familia. Ah, ok, ok, entiendo, entiendo. Entonces, era una de nuestras, de nuestras mejores maestras blancas y se dio cuenta de que, pues ese poder blanco, pues no le traía las cosas como, yo creo que ella lo quería, ¿no? Y, pues sucumbió ante otros poderes y, pues la perdimos. Oye, bueno, no sé, digo, si voy a preguntar esto, eh, ¿por qué crees que fue como su, dices que se metió como muy, muy incisiva fue en la magia negra? Sí, es. ¿O porque le ofrecieron dinero para un trabajo? ¿O por qué crees que haya sido? Sí, pues justamente, eh, es que siempre, nuestro superior siempre nos lo dice aquí, no tenemos por qué no enseñarte lo malo ni lo bueno. O sea, aprendemos de ambas magias y somos conscientes de que ambas magias, pues están disponibles para ser usadas, pero tú sabrás, exactamente, tú sabrás la responsabilidad y cuál es el camino que quieres elegir, ¿no? Entonces, eh, pues sí, alguna vez ella en, en algunas sesiones me lo comentó que se sentía, sentía que no avanzaba, se sentía estancada, que ya la magia blanca no le era suficiente y que tenía que poner en práctica algo más y, pues me quiero imaginar que sucumbió, ¿no? Ante, pues este, pues sí, es, es un codicioso plan, ¿no? El, el querer trascender a, a lo oscuro y, pues, trató de hacerlo y no le resultó. Ok, ok. Pues, qué mal, qué mal, lo lamento mucho. Gracias. Pero, pues, qué mal, qué mal. Oye, ¿alguna vez tú has hecho trabajos de magia negra? Eh, pues, no, no tengo por qué negarlo. Ok. Alguna vez en mis inicios, no sabía por qué camino, eh, seguir, no sabía por, sí, yerme por lo blanco o lo oscuro. Ajá. Y, sí, intenté algunas, eh, se llaman congelamientos, que es como el, hacer que una persona empiece a sentir como incomodidad, como desesperación, ansiedad, este tipo de cosas. Ok. Justamente porque, eh, pues, tuve algunos problemillas por ahí familiares. Ok. Porque, pues, obviamente hay parte de mi familia sanguínea que no está de acuerdo en que yo practique esto, ¿no? Y me molestó demasiado el, el comentario y las actitudes que tenían hacia mí. Decidí poner en práctica un congelamiento, pero, pues, me arrepentí demasiado, ¿no? Eh, y no lo volvería a hacer generalmente. Y por lo que me decidí fue por, por seguir el, el camino de la magia blanca. Sí. Ok. Oye, hay, eh, tomando eso que mencionas, hay un retorno, o hay algún límite que si no lo rebasas todavía puedes como, eh, echar para atrás un hechizo, ya sea magia negra o magia blanca. Por ejemplo, que una persona llegue y te diga, oye, ¿sabes qué? Este, quiero que, no sé, el tío millonario, este, que es soltero, no tiene hijos, pues, que me deje la herencia, ¿no? Y, pues, quiero que, pues, que se vaya acercando al reino del Señor. Y, bueno, tú no, otra persona lo empieza a andar, ¿no? Lo echa a andar. Y al final se arrepiente la persona, pero está a, no sé si milímetros, segundos, horas de concluir. ¿Todavía hay un retorno? ¿O una vez echándolo a andar ya no puedes frenarlo? Pues, generalmente, eh, esto sucede, no sé, mucha gente ha acudido con nosotros justamente porque revertimos hechizos también, o, pues, hay algunos que están ya muy avanzados, no se pueden revertir, pero se puede brindar lo que es la protección, el, eh, si es complicado revertirlo, pero generalmente todo hechizo se puede revertir. Si no se puede revertir, pues, mínimamente podemos ofrecer una protección, eh, y, pues, sí, mucha gente ha acudido a nosotros e incluso yo contándote ya esta, esta experiencia previa, eso hice, ¿no? El, después de hacer este tipo de magia que no volveré a hacer, eh, lo revertí y traté de brindar protección y, pues, sí funcionó, sí funcionó, sí. Y, pues, eh, generalmente se trata de los, revertir un hechizo es muchísimo más difícil, ¿no?, que hacer uno. ¿Por qué? Porque tienes que ver incluso, eh, a qué lugar fueron, eh, cuál fue el hechizo que les pusieron, en dónde aprendieron esos hechizos las personas que lo hicieron. Es un poquito complicado hacerlo, pero de que se puede, se puede. Ah, ok. Y del, del ejemplo, tal vez un poco extraño y bizarro que te dije, que el, el sobrino ya quiere que su tío se muera para que le deje la herencia. Echa a andar un hechizo de magia negra y al final se arrepiente, entra en la protección, ¿qué dices? Entonces, ahí, entonces, o sea, estar jugando con este tipo de energías, o sea, si de por sí mencionas que la magia negra trae karma, pues, ahí yo creo que el universo, el que se le va a regresar, pues, es al, al que lo solicita, ¿no? O sea, triple, yo creo que estar jugando que sí quiero que se haga, que no quiero que se haga, ahí sí tiene un, una repercusión más grande para el que lo echan a andar. Sí, y generalmente siempre cuando acuden a nosotros les decimos, la magia no es para jugar, o sea, no puedes estar pidiendo un endulciamiento y después, ya que se aleje de ti, no. O sea, con la magia no se juega y siempre se los decimos a todos. Pero, pues, claro que la persona que lo solicita, que lo quiere, pues, recibe este tipo de, no quisiera decirle karma porque no lo es, pero sí, generalmente, y recién nos pasó, ¿no? Que una persona se acercó a nosotros que porque había ido con el brujo tal y que mataron a una gallina que hicieron no sé qué cosa y que para su, afectar a su, a su ex marido, ¿no? Ok. Y nosotros nos quedamos como, uy, pues, ¿por dónde empezamos, no? O sea, ¿por dónde se hace para tener una protección, pues, a esta cliente que lo solicitaba, no? Y, pues, fue complicado porque tuvimos incluso que hacerla casi, casi de espías y ver dónde tenía su consultorio, este, tal, ojo, qué era lo que había hecho, porque incluso nos comentaba que había ido a sacar cenizas de no sé dónde a cuál panteón y entonces fue todo, todo un problema. O sea, eso fue todo un proceso muy pesado. Sí, 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 fue un proceso muy pesado y, este, pues, al final de esta persona ya, pues, no le quedó otra cosa más que prácticamente hacer, este, un remiendo, así se le llama, un remiendo. Ok. Y a través de acciones buenas, pues, tratar de remediar un poco todo el daño que hizo y, pues, nosotros como tal no pudimos ayudarle más de, de la consulta que nos hizo para saber, pues, qué hacer. Y, pues, lo único que hicimos fue después brindarle protección, como siempre y, pues, la persona sí estuvo, desmentiría si le digo que no, no le regresó un poco del daño que hizo. Terminó en cama unos días después, pero después, obviamente, pues, con la protección que le brindamos, estuvo bien, se, se recuperó rápido. Y, pues, a partir de ahí, curiosamente, es una de, de nuestras aliadas. Ella se dedica a, a veces a ayudar a los demás, a las demás personas, a llevar comida a los hospitales, etc, etc, por todo ese daño que hizo. Como a remendar, ¿no? Ah, ok. Y, sí, pues, obviamente, nosotros, tras ayudarle, pues, le dijimos eso, ¿no? Que no podíamos quitar como tal todo el hechizo, pero ella también con sus acciones, pues, se le iba a, iba a volver toda la normalidad, ¿no? Ok. Bueno, pues, ya saben, no se juega con eso. Es un, el, el mejor consejo para esto, ¿no? Oye, ¿tú, tú, eh, predicas alguna religión? Mmm, no, realmente no. No, no, no eres cristiana, católica, nada, nada. No, ok. ¿Tienes tus propias creencias, digamos? Sí, algo así. Ok, muy bien. Oye, eh, ¿alguna anécdota extraña que te haya sucedido, bizarra, tú que estás envuelta en esto, en estas energías, tienes alguna que nos puedas contar? Un montón, pero, eh, sí. La más extraña, la más extraña. Sí, claro, fue esta lucha entre poderes que se dio, eh, nosotros tenemos nuestro, pues, comúnmente, y ya todos sabemos que se le llama aquelarre, ¿no? Eh, tenemos nuestro aquelarre y, generalmente. Es el aquelarre, ¿no? Sí, 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 es esta como pequeña comunidad. Ah, ok, aquelarre. Donde nuestro superior es, es quien, quien rige eso, pero somos varias personas unidas en este, pues, es que es como lo contrario a la comunidad, ¿no? El aquelarre. Ok. Entonces, este, vivimos, eh, juntos, eh, hacemos casi todos juntos y, eh, en una noche en las que estábamos, eh, alabando a la luna, sentimos todos así como, ¿qué está pasando, no? Como extraño, eh, empezamos incluso a escuchar como ruidos extraños y, pues, al momento de salir, eh, y ver, pues, qué estaba pasando o de dónde venían esos ruidos, pues, nos habían, este, aventado justamente, ¿no? Una cabra, ¿no? Una cabra, ya estaba muerta la cabra y, eh, incluso le decía yo a mi superior que parecía como un arco mensaje, ¿no? Que era así como de que tengan cuidado, ¿no? Y, pues, sí, nos asustamos demasiado porque, pues, justamente, o sea, nosotros no hacemos el mal justamente para evitarnos ese tipo de cosas, ¿no? Y, pues, curiosamente, pues, fue después de este trabajo que les comento de, de la persona, del candidato. Y, pues, nos asustamos muchísimo porque pensamos que, pues, justamente... Que ya, ya traía otra cuestión más relacionada a la violencia, ¿no? Exacto, que a lo mejor, pues, sí, era un narco mensaje incluso, ¿no? O algo así. Ok. Y, pues, lo que hicimos después de esto, pues, fue tratar de, eh, abrir las puertas del tarot, preguntar, pues, quién había hecho eso y qué había pasado. Y, pues, no, simplemente había sido un cliente que, pues, no le había gustado cómo habíamos trabajado. Sí, claro. Ah, pero eso se lo llevaron. Sí, sí, pues, sí, y había contratado a otro, este, tal brujo para aventarnos un hechizo y que estaba en la cabra y que no sé qué. Entonces, pues, sí fue horrible, no, nos asustamos bastante porque, pues, te empieza a generar mucha ansiedad el pensar, ¿no? Ay, si habrá sido el narco, ay, si habrá sido el brujo. Entonces, pues, sí estuvimos a lo mejor unos días con, con esta incertidumbre, pero después ya, obviamente, nosotros mismos... No pasó nada delicado. Sí, no, no pasó nada delicado y, pues, todo quedó en una, en una terrible anécdota. Ok, bueno, por lo menos tuvieron para el cabrito, ¿no? Pues, sí. Pero, bueno, el susto, pues, sí, no, no se los quitan. Muy bien. Oye, ya casi para finalizar, ¿tienes familia, hijos, pareja, esposo? No, realmente no. Mi vida está destinada y siempre lo estará para la magia. Ok. No, no, ni tienes como algún, eh, alguna parjilla por ahí, algún novio tampoco. O sea, tu, tu pareja, tu vida es la magia. Ok. ¿Algún día piensas hacer, eh, te ves como con una familia que tú le, incluso, después, como transmitir a tus hijos esos conocimientos que tienes? O realmente no, no es como algo que te preocupa. Sí, realmente no es algo que me preocupe, eh, pero sí, pues, quisiera dejar mis legados, ¿no? De hecho, mi superior siempre se sorprende de cuántos, eh, cuadernos tengo escritos, ¿no? De todo lo que he podido aprender y siempre me ha dicho como de saca, saca tus libros, que el mundo conozca quién eres, pero pues realmente no es un propósito que yo tenga, ¿no? El ser una escritora conocida porque son muchos problemas que se llevan, ¿no? Entonces, no quisiera hacerlo, pero, pues, sí está, sí lo he pensado muchas veces, ¿no? Aquí en transmitir, pues, todo mi conocimiento. Ok. ¿Los pueden transmitir a quien ustedes, eh, determinen que lo merecen o tiene que ser exactamente de sangre o cómo? Pues, no, generalmente de sangre, eh, yo, al menos yo, siempre me guio por las auras. Ah, ok, ok, ok. Y por las, como dicen comúnmente, por las vibras que me da la otra persona, ¿no? A mí, generalmente, mi aura casi siempre es de un, de un color, eh, morado. Ok. Que yo supongo que si les interesó este, este video, pues, obviamente van a buscar, ¿no? Los colores de las auras y todo eso. Ok. Mi aura siempre está en un tono morado y siempre busco a la gente que tiene una aura casi similar al mío. Ok. Casi no he encontrado mucha gente, pero sí tengo dos que tres amigas externas de este círculo de la magia que son compatibles conmigo, ¿no? Pero ese es el problema, no creen en la magia, entonces. Ah, ok, ok. Pues, sí, al menos sí me gustaría que sea una persona que crea en la magia. Ah, ok. O sea, como que tú solita algún día determinarás quién es el elegido. Sí, así es. Está cool, muy bien. Y, por último, ¿nos puedes regalar un consejo, pues, quizás de protección o algo? No sé, yo he visto que a veces te dicen, oye, que, este, no sé, carga en tu bolsa unos, unos como semillitas. Sí. O amárrate un hilo rojo o algo así. ¿Tienes alguno para nosotros? Sí. A veces es escéptica la gente y seguro hay algunos que digan, no, pues esto no existe, pero, digo, yo sí creo que hay algo poderoso en nuestro entorno y diario existe y diario está presente. Para los que quizás creemos, ¿qué nos recomendarías? Ok. Pero, generalmente, yo siempre le digo a la gente que carguen un espejo pequeño. Ok. En su bolsa, ya sea de mano o su mochila, si son estudiantes. Ok. Traer el espejo ahuyenta a personas, no, no personas, no. Bueno, sí, generalmente también a personas envidiosas. Ah, ok. Ah, es con el sol, ¿no? Y en vez de así con el espejo. Claro. Aléjate. No, pero sí, pues los espectros que no podemos ver, las cosas que no se ven, las ahuyentan los espejos, porque también sirve como un portal. Entonces, generalmente, traer un espejo chiquito te va a salvar de algunos apuros. Para la abundancia, que ahorita es, creo que es lo que todos buscamos, ¿no? Para la abundancia, generalmente, un costalito, como bien lo decías, de alpiste puede servir bastante bien con una hojita de romero. Ok. Obviamente, y siempre se lo digo a las personas, intencionen sus cosas, frútenlas entre sus manos, que sientan la energía que corre por su cuerpo. Ok. Y, eh, intencionen que ustedes son abundancia y que solamente van a recibir abundancia. Entonces, si quieren que les rinda más su dinero, pongan justamente este costalito. También. Entonces, guarden este costalito cerca de donde tengan sus monedas, que generalmente es lo que más atrae, porque es un metal. Entonces, las monedas te pueden ayudar bastante, si las traes intencionadas, con tu costalito. Ok. Muy bien, pues, muchísimas gracias, maestra. Un placer, digo, mencionaba hace rato que, pues, ellos no son, los verdaderos maestros no se prestan como para, ay, que los videos, eso. Bueno, agradecemos mucho estos minutos que nos regalaste y, digo, previamente ya hemos platicado, ya sabía que íbamos a cuidar su integridad, que no era, eh, como, pues, nada más por, por el chisme y, sino porque queríamos realmente conocer un poquito más de, de ese mundo. Te lo agradecemos mucho, maestra. Gracias. Un placer, eh, pues, no sé, tal vez en los comentarios escriban algunas dudas que tengan, eh, si quieren saber de algún, eh, trabajo específico, quizás, ¿no? Ya tendremos un segundo capítulo con la maestra, pero, pues, ahí veremos los comentarios. Nos vemos pronto, maestra, muchas gracias. Muchas gracias. Eh, esto fue Entrevistas y nos vemos en la próxima. Muchas gracias, maestra. Hasta luego, hasta luego, amigos. Entrevistas y nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.